Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos una integral que es una artangente de 2x que es directa, y vamos a hacer el cambio variable entonces decimos que u es igual al artangente de 2x de 2x nada más entonces diferencial de u es igual la diferencial del artangente de 2x es 1 sobre 1 más 4x cuadrada por 2 diferencial de x este 2 lo pasamos para acá y nos queda de u sobre 2 igual a 1 sobre 1 más 4x al cuadrado diferencial de x y esto que está aquí es lo que tenemos aquí entonces hacemos el cambio variable nos queda que integral artangente de 2x es u por dx sobre 1 más 4x cuadrada pues es du sobre 2 sacamos sacamos el 2 nos queda dos veces integral u diferencial de u pero este 2 nos queda como un medio entonces integramos y esto es igual a un medio de u al cuadrado sobre 2 que es lo mismo que tener u al cuadrado sobre 2 por 2 4 pero u es artangente de 2x entonces nos quedaría integral es igual a un cuarto de artangente de 2x elevado al cuadrado más c y este sería nuestro resultado muy bien sigamos adelante no se vayan bien bien